Bueno, queremos informarles sobre la reunión realizada con el Consejo Directivo de la Federación Nacional de Camineros y el Consejo Directivo del Sindicato de Camineros de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que la reunión tiene como objetivo tratar el tema que todo el mundo conoce, que es el absurdo, no sé cómo llamarlo ya, de denominarlo, ese disparate como tantos que hace el gobierno que ha hecho en aplicarlos una multa por, creo que fueron 6, 7 asambleas que se realizaron, una multa que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, quieren por todos los medios doblegar a la institución, a quienes habla, en principio porque el responsable de lo que ocurre en Camineros es Hugo Moyano, no es más nadie. El máximo responsable es Hugo Moyano. Quieren doblegarlo, quieren doblegarme, porque esto es una realidad y lo digo, no porque es el momento, lo digo para que el gobierno tenga en cuenta que por más que quieran hacer no nos van a doblegar, que nos inspecione, que busquen lo que busquen, no nos van a doblegar, digo al gobierno y en particular al presidente y a la primera ministra. Digo a la, ¿cómo es? A la señora Lagarde. ¿Lagarde? Yo creo que era la primera ministra del país. Bueno, creo que se ha modificado la constitución y ya tenemos primera ministra. que no nos van a doblegar, ni con el Morsán, ni con la CIE, ni con nadie, de los que nos están apretando, ni con las denuncias independientes, ni con las denuncias, todas esas denuncias, no nos van a doblegar. Señor presidente, no nos vamos a doblegar. Porque han hecho tantos disparates que ya, ya una cantidad tan grande que no tienen sentido. y le decimos que, claro, a lo mejor ellos creen que los motivos para tenernos de enemigo número uno a nosotros es porque no se pudo llevar adelante la modificación de la reforma laboral, que esto se lo digo a todos los trabajadores del país, que trae como consecuencia la esclavitud de los trabajadores, trae como consecuencia retrotraernos al pre-peronismo, como dice un amigo. Retraernos al pre-peronismo, sacarle todos los derechos que el trabajador tiene. Quieren llevarnos a ese ser. Y los primeros que evitamos que se trate en el Congreso fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Fue camionero, por intrusión mía, el hombre que teníamos en la CGT, que era Pablo, evitar que se trate en el Congreso, ¿no es cierto?, esa reforma laboral cuando se menciona, que espero que no haya otra banelco, como dijo Pablo. Eso fue lo primero que se hizo. Y lo segundo que se hizo es romper el techo del 15%. Entonces, claro que nos tiene como enemigo el gobierno, porque evitamos que se haga la reforma laboral para llevar a la esclavitud al trabajador y evitamos que den un aumento de miseria con la inflación que ha habido, darle el 15% al trabajador. Y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para que el trabajador no sea perjudicado. Todo, absolutamente todo. Así que si el gobierno quiere insistir, que lo haga. No tengo miedo. No tengo miedo de que haga lo que haga. Si quiere meternos en cana, que me meta en cana. Pero no nos va a doblegar. Porque la dignidad tiene mucha más fuerza, ¿no es cierto?, que el problema que puede existir. Nosotros priorizamos la dignidad. La dignidad del trabajador y la dignidad de los dirigentes. Y la dignidad de los dirigentes es no rechazar todo lo que tenga que ver con quitarle derechos a los trabajadores. Así que, señor presidente, señora primera ministra Lagarde, señor ministro de Trabajo, que dice que no hay impunidad, que no hay impunidad para nadie, dijo el otro día cuando le preguntaban si íbamos a pagar la multa esa. Él habla de impunidad. Cuando maltrataba a otro ser humano, a una persona que trabajaba en su casa, él habla de impunidad. Que ni siquiera le llamaron la atención, porque sinceramente, si tuviera un poco de dignidad, se tenía que haber ido. Porque lo que hacía con la chica que tenía de empleada, en su casa era vergonzoso. Y sin embargo, cree que tiene la autoridad para imponernos a nosotros. Entonces, le reitero, no nos va a doblegar, no nos van a doblegar, señor presidente, señora primera ministra, señor presidente y señor ministro de Trabajo, no nos van a doblegar, no nos van a doblegar. Por más que nos quieran presionar, por más que nos quieran asustar o amenazar con lo que sea, no nos van a doblegar. No vamos a dar un solo centímetro atrás para que traten de sacarle alguna conquista a los trabajadores. Y esto lo hemos tratado en el consejo directivo de toda la federación. Y todos los compañeros están de la misma forma, actuando con la misma firmeza que lo decimos nosotros. Y si no, pregúnteselo a ellos. ¿Alguno de los compañeros está dispuesto a dar un paso atrás? No. Nadie. Nadie. Porque fíjense, fíjense en todas las maniobras que está haciendo el gobierno. Ahora resulta que a las fuerzas armadas las pone para hacer el trabajo interno. Es un gobierno que ha sido votado democráticamente, pero actúa como si fuera un gobierno de facto. Porque las leyes que tiene que pasar por el Congreso no pasan. Y las que aprueba, muchas leyes que aprueba el Congreso las ha vetado. Entonces, ¿qué me viene a hablar de democracia este señor? Entonces, esto es lo que queríamos transmitirle a ustedes. Esto es lo que queríamos transmitirle a ustedes. Camioneros no se doblega. Y mientras mantenga toda esta conducta que hemos tenido durante todos los años, así no estemos llanos, así no estemos llanos en donde lo quieran llevar. Los compañeros que me siguen, nadie va a dar un paso atrás. Nadie va a dar un paso atrás. Esto se lo decimos a la primera ministra, señora Lagarde, al presidente de la Nación y al ministro de Trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!